Bueno, buenas tardes, vamos a esperar a que vayan llegando. Buenas tardes, Clemence, ¿qué tal? Gracias por venir. Aquí, ok, ¿qué tal? Ah, viene Yuri Enríquez, también, buenas tardes. Muy bien. Jacintia, buenas tardes, ¿cómo estás? Pilar López, Hernán Cossack, buenas tardes. Bueno, poco a poco se va llenando el aforo, que es ilimitado. Bueno, en principio, vamos, no sé, qué ambicioso soy. Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, esperamos un minutito más y comenzamos. Vale. Gracias. 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 Bueno, pues, para empezar, Freud advierte que la primera tarea a la que se enfrenta el analista, que tiene que tratar más de un paciente al día, pues parece como la tarea más difícil, ¿no? Se trata de la tarea más difícil, ¿no? Se trata de la tarea de retener en la memoria, pues, nombres, fechas, detalles, asociaciones, manifestaciones del paciente durante un tratamiento que puede durar, pues, meses o años, ¿no? Sin confundir este material con el de otros pacientes, ¿no? Un momento. Un momento, una cuestión, si se escucha bien o hay algún problema, pues, podéis avisarme, ¿no? Pero me imagino que sí porque nadie protesta. Bueno, buenas tardes, Selena, ¿qué tal? Entonces, el problema, la principal dificultad, o que parece una dificultad, ¿no? La tarea más importante, ¿no? A lo que se enfrenta el analista es cómo memorizar tantos datos sin confundirlos con los de otros pacientes, ¿no? Cuando tiene que tratar varios pacientes al mismo, durante el mismo periodo, ¿no? En varios pacientes al día. Entonces, dice que cuando se analiza diariamente a varios pacientes, pues, la capacidad de memorizar del médico, pues, resulta admirable, ¿no? Los profanos lo ven con incredulidad, ¿no? Y entonces, quieren saber cuál es la técnica que permite dominar ese material tan amplio, tan extenso, ¿no? Porque suponen que hay un medio auxiliar especial, ¿no? Pero, en realidad, la técnica es muy sencilla, ¿no? Consiste, la técnica consiste en rechazar todo medio auxiliar, incluso tomar notas. Se trata simplemente de no intentar retener nada. Es decir, acogerlo todo con la misma atención flotante. Atención flotante. Se trata de no intentar, de no pretender memorizar, ni guardar, ni conservar nada. Es simplemente escucharlo todo y acogerlo todo con la misma atención flotante. El analista se ahorra, así, un esfuerzo de atención. Ese esfuerzo de atención que es imposible de mantener durante muchas horas al día, ¿no? Y, además, evita el peligro que supone la retención voluntaria, ¿no? El querer memorizar, ¿no? El peligro al que nos referimos es que cuando nos esforzamos voluntariamente, cuando esforzamos voluntariamente la atención, también, sin querer, comenzamos a seleccionar el material que vamos escuchando, que se nos está ofreciendo, ¿no? Es decir, nos fijamos especialmente en un elemento y prescindimos de otro o eliminamos otro, ¿no? Entonces, eso se hace una selección. Entonces, que en esta selección, pues, nosotros seguimos nuestras expectativas o nuestras tendencias o nuestras esperanzas, ¿no? Entonces, imponemos una selección arbitraria a eso que se nos está ofreciendo en el discurso del paciente. Y esta es una de las cosas que más debe evitar un psicoanalista, ¿no? Pues, si al realizar una selección nos dejamos guiar con nuestras esperanzas, pues, corremos el peligro de no descubrir otra cosa que lo que ya se sabe, ¿no? Lo que ya conocemos. Cuando escuchamos solo, hacemos una selección, pues, nos dejamos guiar por lo que sabemos o por lo que conocemos. Y si nos guiamos por nuestras tendencias, pues, falseamos esa percepción, ¿no? No hay que olvidar que en la mayoría de los análisis escuchamos del paciente cosas que solo después vamos a entender, ¿no? Que solo posteriormente vamos a descubrirle un sentido, ¿no? No hay sentidos a priori. Eso lo vamos a explicar ahora bien. No hay sentidos a priori. Se puede decir que solo después sabremos, ¿no? En principio, ¿no? El principio de acogerlo todo con igual atención es la contrapartida necesaria de esa regla fundamental que se conoce como la regla de la asociación libre, ¿no? Es una regla que le imponemos o que se le impone a los pacientes, ¿no? Al analizado, que según la cual, pues, tiene que ir diciendo todo lo que se le vaya ocurriendo sin crítica ni selección alguna, ¿no? Sin imponerle ninguna censura moral, ¿no? O ningún criterio lógico. Simplemente decir todo lo que se le vaya ocurriendo. Esa es la asociación libre. Entonces, no hacer una selección por parte del psicoanalista anotando o memorizando es la contrapartida de esta regla fundamental. Si el analista se conduce de una manera diferente, lo que va a hacer es anular por completo los resultados positivos que la regla fundamental de la asociación libre, pues, ofrece, ¿no? La norma de la conducta del médico podría formularse en una expresión que sería debe evitar toda influencia consciente sobre su facultad retentiva y abandonarse por completo a su memoria inconsciente. O en términos más técnicos. Debe escuchar al sujeto sin preocuparse de si retiene uno sus palabras. Debe escucharlo sin ninguna intención, sin ninguna pretensión. Incluso el psicoanalista, entre una sesión y otra, debería olvidar las palabras que el paciente ha dicho en una sesión. Siempre que llega el paciente tienes que escucharlo con oídos nuevos, ¿no? Cada sesión es una nueva ocasión, así que, si no, tendríamos, esperaríamos al paciente con ideas, ¿no? No podemos tener ideas previas, ¿no? Entonces, lo que así se consigue, dice Freud, es suficiente para satisfacer todas las exigencias del tratamiento. Hay un texto de Miguel Oscar Menaza, que es el director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Un texto muy interesante que se llama La transmisión en psicoanálisis. Es una charla que dio en la apertura, precisamente, de un seminario de Sigmund Freud. Creo que fue la séptima convocatoria. Está en una página que se llama extensiónuniversitaria.com, que todavía tiene el material ahí disponible. Entonces, refiriéndose a esta cuestión de la atención flotante, Menaza dice que el conocimiento con el cual tengo que enfrentar el discurso del paciente es precisamente la atención flotante, es decir, fuera de todo prejuicio. Fuera de todo prejuicio quiere decir también fuera de todo conocimiento. Es decir, en este contexto del conocimiento, el saber también es un prejuicio, es una idea previa. Porque cuando, Freud lo expresa porque dice, cuando algo nuevo se nos presenta, tenemos una tendencia a compararlo con lo que ya conocemos. Pero cuando comparamos lo nuevo con lo ya conocido, perdemos la novedad. Nos perdemos la novedad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que prescindir de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos. Es decir, el psicoanálisis produce, lo que el psicoanálisis produce en sesión, lo que se produce en sesión, tiene que ser nuevo, tanto para el paciente como para el psicoanalista. Si no, el psicoanalista no está correspondiendo a esa relación psicoanalítica. Pues bien, en el registro de los recuerdos, el psicoanalista muy pocas veces comete un error. Él utiliza esta técnica tan simple, ¿no? Dice que muy pocas veces comete un error y casi siempre en detalles en el que el médico se ha dejado, pues, perturbar en cuestiones que tienen que ver con su propia persona. Es decir, cuando se sale de su función, ¿no? Las discusiones con el analizado o con el paciente sobre si dijo o no alguna cosa, por lo general, por lo general, la razón siempre va de parte del psicoanalista, del médico. Ocurre que muchas veces el analizado pretende haber dicho algo en otras sesiones o en unas sesiones anteriores contra la idea del médico que sabe que es la primera vez que lo ha dicho, ¿no? En estos casos, lo que sucede es que el analizado ha tenido la intención de comunicar aquello que dice haber dicho, pero que no llegó a hacerlo, porque se le impide alguna resistencia, ¿no? Entonces, pero confunde el recuerdo de ese propósito con el de su realización. Esto se llama el falso reconocimiento en el análisis y es precisamente el tema de nuestra próxima clase que va a ser el 9 de abril y estará a cargo de la doctora Pilar Rojas. Recordar, tomar esta fecha, 9 de abril, vamos a trabajar este tema del falso reconocimiento en el análisis. Bueno, voy a mirar a ver si tenemos... Todo bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hola Magdalena, muchas gracias por venir. Bueno, entonces, continuamos con nuestra cuestión. Entonces, como no es recomendable intentar memorizar nada, tampoco es recomendable tomar apuntes durante las sesiones. Pues, aparte de la impresión que es desfavorable que producen algunos pacientes, se oponen a ella las razones, las mismas razones a las que nos referimos, ¿no? Al intentar retener en la verdad. Al anotar las palabras del paciente, lo que realizamos es forzosamente una selección, ¿no? Que también es perjudicial. Y además, utilizamos una parte de nuestra atención, de nuestra actividad mental, en una tarea que estaría mejor aplicada en la escucha de lo que me va diciendo el paciente, ¿no? Por supuesto, siempre se puede tomar alguna nota, tomar alguna fecha, un sueño, algún detalle que se puede desglosar del conjunto del discurso. Eso no es impedimento. A veces es incluso necesario tener el cuaderno de notas abierto, simplemente para que el paciente no esté fijando su mirada encima del psicoanalista, ¿no? Para que no haya esa vigilancia, ¿no? Simplemente para que cada uno se relaje y pueda hacer su tarea, ¿no? Tranquilamente. Freud precisamente dice que cuando él encontraba algo que podía servirle de ejemplo, lo anotaba de memoria cuando ya había terminado las tareas del día, ¿no? Y cuando se trataba de un sueño que le interesaba como ejemplo, lo que normalmente hacía era que le pedía al paciente que lo escribiera después de que él se lo hubiera contado de palabra, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que la anotación, los apuntes, durante las sesiones incluso podrían justificarse, ¿no? Con el propósito de utilizar el caso para una publicación científica, por ejemplo, o para un congreso, ¿no? En principio esto no es algo que se le pueda negar. Es un derecho del médico, ¿no? El psicoanalista. Pero no debe olvidarse, tiene que tenerse en cuenta que estos historiales clínicos, pues estos protocolos tienen una utilidad mucho menor de lo que se piensa, ¿no? No es tan práctico ni tan útil como se piensa, ¿no? Pues justamente forman parte de esa actitud aparente de la cual la psiquiatría o la psicología ofrecen muchos ejemplos, ¿no? Por lo general resultan, pues, farragosos, difíciles de leer, pesados, y no ofrecen la verdadera impresión de una experiencia analítica, ¿no? Más bien está comprobado que el lector, cuando crea al psicoanalista, le concede crédito a la elaboración de su material o a todo lo que escriba, y si no quiere tomar en serio ni al análisis ni al analista, no hay protocolo por exacto o preciso que sea que le vaya a convencer. Así que no es necesario, ni es obligatorio, ni es tan convincente como se puede llegar a creer, ¿no? Ahora bien, el ideal de hacer coincidir la investigación con el tratamiento, pues es una especie de ideal científico, ¿no? Por así decirlo, parece que lo ideal es poder hacer coincidir la técnica con la tarea analítica. Pero realmente, a partir de cierto punto, la técnica se opone a la tarea analítica, ¿no? Antes de terminar el tratamiento, no es conveniente elaborar científicamente un caso, ni reconstruir su estructura o intentar determinar su trayectoria o establecer un pronóstico o un... ¿Cómo se llama? O formular una... Se me ha ido la palabra de la cabeza ahora mismo. Bueno, ya lo recordaré, ¿no? Ese interés de llegar a una conclusión o a una síntesis del caso normalmente afecta o incide en la eficacia terapéutica. Los mejores resultados terapéuticos se obtienen justamente en aquellos casos en los que actuamos como si no tuviéramos ningún fin determinado, como si no nos propusieramos nada. O sea, simplemente en unos casos en los que nos dejamos sorprender por cada nueva orientación o actuando libremente sin prejuicio alguno. Es decir, como habíamos dicho, sin ideas previas, sin pretensiones, ¿no? Esos son los casos que mejores resultados ofrecen. En cambio, cuando intentamos entenderlo desde el principio o formular la trayectoria o hacer una síntesis, ¿no?, para luego exponerla, normalmente el caso se resiente de ese trabajo apresurado porque realmente, como habíamos dicho, solo vamos a entender lo que dice el paciente con las palabras que vienen a continuación. Eso es lo que permite la comprensión de lo que en un principio parece desordenado o caótico. Entonces tenemos que tener esa tolerancia, esa paciencia, tolerar esa incertidumbre que produce el no entender todo claramente desde el principio. Entonces, la conducta más acertada para el analista consiste más bien en pasar de una actitud psíquica a otra sin especular, sin encabilar mientras se escucha, sin reflexionar y esperar a terminar el análisis para someter el material a una síntesis. Simplemente esperar al final, ¿no? La última palabra es lo que nos va a permitir entender el resto. Si poseyéramos todos los conocimientos que pueden ser extraídos del inconsciente y la estructura de la neurosis, pues esto no sería necesario, ¿no? Pero justamente señala Freud, dice, estamos muy lejos de tal fin y no debemos nunca cerrarnos el camino que nos permitiría comprobar los descubrimientos que se han hecho y ampliarlos. Hola, María, ¿qué tal? Perfecto, todo perfecto. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, me lo hacéis saber, ¿vale? Algún compañero que quiera agregar algo, también, pues ya lo sabéis, esto es una clase que damos entre todos. Entonces, dice Freud, da una recomendación al analista, ¿no? Y es que tome como modelo al cirujano. El cirujano lo que hace es imponer, cuando va a operar, cuando va a intervenir, lo que hace es imponer silencio a todos sus afectos, incluso a la compasión, ¿no? Se concentra todas sus energías en el único fin de llevar a cabo la operación conforme a las reglas de la cirugía. Si el cirujano, por ejemplo, si el cirujano no silenciara sus afectos, sería incapaz de llevar a cabo una operación, ¿no? Si ha discutido por la mañana con su marido o con sus hijos, o ese día, pues tiene que operar a un niño y se llena de compasión o de pena, pues el paciente, podemos decir que el paciente está corriendo un peligro, ¿no? El médico no está en esas circunstancias, no está en manos de la medicina, sino en manos de sus afectos, de sus sentimientos. Por eso es tan importante hacer ese silencio, ¿no? Reprimir esos afectos. Y hay una, dice Freud, que hay una tendencia afectiva que es particularmente peligrosa para el analista, ¿no? Que es la ambición terapéutica de obtener un éxito que actúe de forma convincente para todo el mundo, ¿no? En el método psicoanalítico, ¿no? Como llevar a cabo, pues, tener un éxito con su psicoterapia, ¿no? Que sea convincente, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues, entregándose a esta ambición, se coloca en una situación bastante desfavorable, ¿no? Se expone a las resistencias del paciente, sobre todo eso, se expone a las resistencias del paciente, pues que son tan importantes en ser para llegar a la curación, ¿no? La justificación de esta frialdad de sentimientos está en que crea las condiciones más favorables para llevar a cabo su tarea, ¿no? Y se asegura al analista la protección de su propia vida afectiva y al enfermo, pues, le garantiza que va a recibir la máxima ayuda que se le puede dar, ¿no? Freud recuerda, en esta regla, recuerda el lema de un cirujano del Renacimiento, que decía Yo lo cuidé, Dios lo curó O sea, él solo se encargaba de hacer su tarea, ¿no? Pero no se encargaba de la tarea de curar, ¿no? Yo lo cuidé, Dios lo curó Dice que con algo de ese estilo debería darse por satisfecho el psicoanalista ¿Y por qué decimos esto? Porque también el psicoanálisis, como dice Menaza La práctica del psicoanálisis es una práctica samurai, ¿no? Todos sabemos que el samurai tiene un periodo de aprendizaje en el uso de las armas, ¿no? Y cuando son ya expertos en el manejo de la espada, ¿no? Se le envía a estudiar poesía o filosofía para que olvide todo lo que ha aprendido ¿Y por qué razón? Nos preguntaríamos luego, ¿por qué? Porque de esa manera, cuando olvidan, cuando el samurai olvida el uso de las armas Permite que incorporar también el arma se convierte en una parte de su brazo, ¿no? Cuando consigue esa incorporación es el momento en que ya está preparado para luchar, ¿no? Cuando olvida, cuando es capaz de olvidar todo lo que aprendió con las armas En ese momento está en condiciones de enfrentar la lucha, ¿no? Entonces por eso decimos que el psicoanálisis también es una práctica samurai Entonces, como hemos visto, pues todas estas reglas intentan crear en el médico La contrapartida de la regla fundamental de la asociación libre que se le impone al paciente Así como el, repetimos esta cuestión, que es así como el analizado ha de comunicar Todo aquello que se le vaya ocurriendo Absteniéndose de toda objeción lógica o afectiva El analista habrá de colocarse en una situación de utilizar Para la interpretación de lo inconsciente Todo lo que el paciente le suministra Todo lo que dice Sin sustituir su propia censura Con su propia censura la selección a la que el enfermo ha renunciado Sin establecer el mismo una selección Dicho en una fórmula El psicoanalista debe orientar hacia lo inconsciente del emisor Del sujeto, su propio inconsciente como órgano receptor Es decir, debe comportarse con respecto al paciente como el receptor del teléfono Del teléfono, estoy pensando que se trataba de los teléfonos analógicos En este caso, el paciente, el psicoanalista Se comporta con respecto al paciente como el receptor del teléfono Con respecto al emisor ¿Qué hacían los teléfonos antiguos? Pues convertían los sonidos de la voz del emisor Los convertían en ondas eléctricas Y el aparato receptor Transforma esas ondas eléctricas o sonoras Las transforma también en palabras En ondas sonoras Entonces, el psiquismo del inconsciente del médico Está capacitado para eso Para reconstruir con los productos del inconsciente Que le son comunicados El inconsciente mismo que determina esas ocurrencias del sujeto Es lo que, en cierto modo, lo que dice En un texto de psicoterapia Tratamiento por el espíritu El tratamiento psíquico Tiene que llamarse tratamiento del alma Es tratamiento psíquico El tratamiento psíquico denota el tratamiento desde el alma Un tratamiento con medios que actúan directamente Sobre lo psíquico del ser humano Ser inconsciente del psicoanalista Con el inconsciente del paciente Pero para que el médico o el psicoanalista Pueda servirse de su inconsciente como de un instrumento Tiene que cumplir una importante condición psicológica Esta sí que es una norma de la que no puede escapar Dice No ha de tener en sí resistencia alguna Que sigue Que le impida ver lo que su inconsciente ha descubierto Pues de otro modo, pues introduciría en el análisis Una nueva forma de selección Y de deformación Mucho más perjudicial que la atención consciente Entonces, para que el médico pueda servirse De su inconsciente como instrumento No es suficiente que sea Un sujeto más o menos normal Sino que debe someterse a un tratamiento psicoanáltico Necesariamente tiene que someterse al psicoanálisis Para que pueda adquirir de este modo Un conocimiento de sus propios complejos De sus propias represiones Que puedan obstaculizar La aprehensión del material suministrado por los pacientes La resistencia de estos obstáculos No vencidos por un análisis previo Descalifican para ejercer el psicoanálisis ¿Por qué? Porque cada una de las represiones Que el médico no ha conseguido vencer en sí mismo Corresponden a un punto ciego En su percepción analítica Sencillamente queda incapacitado Para ejercer el psicoanálisis Si no lleva a cabo esa tarea La tarea de analizarse El mismo Entonces para poder Practicar el psicoanálisis Es condición indispensable Psicoanalizarse con una persona Previamente analizada En la técnica psicoanalítica Durante todo el tiempo en el que sea Psicoanalista Durante todo el tiempo que ejerza La función de psicoanalista Tiene que someterse al análisis Todo aquel que piense seriamente en ejercer el análisis Debe elegir este camino Actuando así no solo va a conseguir el conocimiento de los elementos ocultos de su propia personalidad Eso por descontado Sino que va a obtener por propia experiencia Aquello que no puede aportar el estudio de los libros Ni la asistencia a cursos o conferencias De hecho hay un texto de Freud En una parte en la cuestión del análisis profano Que en el diálogo que mantiene con este ser imparcial Imaginario que ha creado Llega un momento en que le dice No puedo continuar Explicándole la teoría Si usted no se analiza Si usted no tiene La experiencia analítica En sí mismo Porque solo analizándose Solo analizándose Solo en transferencia con la teoría Se puede aprender realmente el psicoanálisis Solo en esas circunstancias, en esas condiciones Se puede avanzar Venciendo las propias represiones Los propios prejuicios O los propios afectos Las resistencias que en sí mismo se tienen Y para eso solo un psicoanálisis se puede conseguir No se puede conseguir leyendo O asistiendo a cursos o conferencias Sin dejarse tocar realmente por el análisis Entonces Por otra parte dice que La relación anímica Aunque se establece entre el analizado Y su iniciador Su psicoterapéutico También entraña una parte importante De la formación del analista Una cosa que es muy interesante Dice que siguiendo esta pauta El analista Siempre va a ver con satisfacción Que les da a encontrar En sí mismo y en los demás Algo nuevo En cambio Quienes intenten dedicarse al análisis Despreciando Someterse a él Dice que no solo serán castigados Con la incapacidad de penetrar En los pacientes Más allá de cierto límite Sino que se van a exponer A un grave peligro Y el peligro es Que van a proyectar Sobre la ciencia Sus propias Y confusas ideas Acerca de De sí mismo ¿No? Y atrayendo el descrédito Sobre el método Analítico E intuciendo En error A los sujetos Menos experimentados ¿No? Entonces El analista Tiene que psicoanalizarse Si quiere ejercer Tiene que Someterse a análisis Esto es una de las Condiciones que caracteriza Precisamente La escuela de psicoanálisis En el grupo cero En fin Entonces Hay otro aspecto Otro apartado Que pues Que Podría Resultar atractivo Para Para el analista Joven ¿No? Por ejemplo Que es poner en juego Su propia Individualidad ¿No? Para animar al paciente A sobrepasar Sus límites ¿No? Y es Un principio Que podría Parecer apropiado ¿No? Que para vencer La resistencia Del paciente Pues el médico Le permite Ver sus propios Defectos Y Sus conflictos Anímicos ¿No? Haciéndole posible Que se compare Un poco Con él Pues Contándole sus Intimidades Las intimidades De su vida ¿No? Pues Según esta idea Pues si se quiere Que alguien nos abra Su corazón Debemos comenzar Por mostrarle El nuestro ¿No? Esto es Una Una idea Que se Que se deduce De esto ¿No? Pero en la relación Analítica En psicoanálisis Las cosas Siempre suceden De un modo Muy Muy distinto A como Supone la psicología De la conciencia ¿No? La experiencia La experiencia Que 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 Se ha tenido En psicoanálisis No es nada favorable A Semejante técnica Afectiva Pues con ello Realmente Lo que se está Es abandonando El terreno Psicoanalítico Y nos estamos Adentrando En el tratamiento Por su gestión Y en realidad Al principio Pues tal vez Consigamos Que el paciente Se desiniba Un poco ¿No? Y que Cuente cosas Que O diga cosas Que Más fácilmente ¿No? Que Que en principio Le iban a costar Más ¿No? O que Lo iba a silenciar Durante algún tiempo ¿No? Por prejuicios O por resistencias Convencionales ¿No? Pero Respecto al descubrimiento De lo que Permanece inconsciente Para el paciente Para el propio paciente Esta técnica Pues no es de Ninguna utilidad ¿No? En realidad Incapacita al sujeto Para Para vencer Las resistencias Más profundas Y Y fracasa Siempre En los casos De Más gravedad ¿No? Porque Lo que Lo que Realmente Provoca en el enfermo Es una Curiosidad Insaciable Que le Pues Le hace invertir Los términos De la De la situación ¿No? Y encuentra El análisis Del médico Pues más interesante Que el suyo Así Se escapa Fácilmente ¿No? Entonces Se invierte la demanda El analista Parece que se analiza Con el paciente Y no el paciente Con el analista Esta actitud Abierta del médico Pues dificulta Una de Las tareas Capitales De la cura Que es la La solución De la transferencia De manera Que Las ventajas Que al principio Pudo proporcionar Pues Queden luego Totalmente Anuladas El analista Igual que un espejo Igual que un espejo Debe permanecer Impenetrable Para el enfermo ¿No? Y no mostrar Más que aquello Que le es mostrado ¿No? Simplemente Eso Sin Entrar en Esa dinámica Otra Otro 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 aspecto Otro que es lo que vamos a llamar furor docendi También es una cuestión importante Y que es una tentación grande Para 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 el psicoanalista ¿No? Esa función Educadora Que pues Que sin Que no Tiene un propósito especial Pero que recae sobre el médico En el tratamiento O Psicoanalista Pues de ello se deriva Una Peligrosa Tentación ¿No? El levantamiento De las inhibiciones Del paciente Pues se le plantea Al psicoanalista Como una oportunidad Para Señalar Nuevos fines A la A esas tendencias Liberadas ¿No? Entonces No es de extrañar Que pues Que se deje llevar Por la ambición De hacer Algo excelente De esta persona A la que le ha costado mucho Pues Librar de su neurosis ¿No? Entonces Le marca nuevos deseos Más Más altos Con fines más altos ¿No? Es decir Que 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 busque Cosas Más sublimes ¿No? Pero también En esta cuestión Debe Dominarse el médico ¿No? Debe Cuidarse ¿No? Y debe Subordinar su acto A las capacidades Del analizado ¿No? Del paciente Tiene que tener en cuenta Es Los límites Que tiene el paciente Más que a sus propios deseos, porque no todas las personas poseen una elevada facultad de sublimación. En muchos casos no habrían contraído la enfermedad si hubieran podido sublimar sus instintos. En esta cuestión también es importante algo que se nos dijo en la clase anterior sobre el amor de transferencia. Y es que la cura debe desarrollarse en abstinencia. Debemos dejar de subsistir en los pacientes la necesidad y el deseo como fuerzas que han de impulsar hacia el análisis y hacia la modificación de su estado, cuidándonos de querer avanzar con falsos sustitutos las exigencias de las fuerzas pulsionales. Y otra cuestión es que aquí hemos hablado de la sublimación. La sublimación es uno de los destinos de la pulsión, de los cuatro destinos de la pulsión. Por definirla de alguna manera, la posibilidad de cambiar o de sustituir el fin sexual primitivo por otro ya no sexual es lo que se designa normalmente como pulsión, como la capacidad, perdón, como sublimación, como capacidad de sublimar. Entonces bien, si les imponemos una sublimación excesiva a los pacientes y los privamos de las satisfacciones más inmediatas de sus instintos, pues les hacemos la vida más difícil aún de lo que ya la sienten. debemos ser tolerantes con las flaquezas del paciente y, pues, contactarnos con haberle devuelto, aunque no llegue a ser una personalidad sobresaliente, pues haberle devuelto una parte de su capacidad funcional y de goce. Entonces, la ambición pedagógica, el furor, lo que se llama furor docendi, es tan inadecuada como la terapéutica, como el furor sanandi. Dos cosas son contraproducentes. Pero además debe tenerse en cuenta que muchos han enfermado, muchos pacientes que le llegan han enfermado precisamente al intentar sublimar sus instintos más allá de lo que su organización se lo ha permitido, se lo podía permitir. Mientras que los sujetos que están capacitados para la sublimación no necesitan que se les oriente, simplemente cuando es liberada su libido, pues ellos mismos van encontrando poco a poco nuevas metas, nuevos fines. Entonces, no es necesario que el médico intervenga de ninguna manera en este sentido. Entonces, en abstinencia siempre. Y finalmente, Freud dice, ya terminando, dice, se hace una pregunta, ¿en qué medida deberíamos requerir de la colaboración intelectual del analizado en el tratamiento? Dice que aquí no hay normas generales, ¿no? Y que habrá que atenerse a la personalidad del paciente, ¿no? Pero siendo prudente, ¿no? Pero caemos en la misma cuestión, ¿no? Que resulta equivocado plantear al paciente o al analizado un ejercicio mental determinado, ¿no? Por ejemplo, reunir recuerdos o reflexionar sobre un periodo determinado de su vida. ¿No? Finalmente, eso supone también una selección, ¿no? Es seleccionar algo y excluir otra cosa, ¿no? Dice que por el contrario tiene que aceptar algo. El paciente lo que tiene que hacer es aceptar algo que le va a parecer un poco extraño, ¿no? Que para llegar a la solución de sus enigmas no sirve de nada la reflexión, ¿no? No sirve de nada ni siquiera entender cómo está, cómo lo está curando el psicoanálisis, ¿no? Hay esfuerzo de la atención o de la voluntad que sirva para ello, ¿no? Simplemente lo único, lo único que tiene que hacer es observar la regla fundamental psicoanalítica de la asociación libre, ¿no? Aquella que le prohíbe ejercer cualquier crítica sobre lo inconsciente y sus productos, ¿no? Simplemente tiene que hacerse. No tiene que entender nada, ni reflexionar, ni pensar, ni... ¿No? Durante la sesión, luego puede pensar lo que quiere, ¿no? Puede reflexionar y puede llegar a conclusiones, pero eso ya son efectos de lo que ha ocurrido en sesión, ¿no? Entonces, la obediencia a esta regla debe exigirse sobre todo a aquellos pacientes que tienen esa costumbre, ¿no? De escapar a regiones intelectuales, ¿no? Durante las sesiones o durante el tratamiento que reflexionan mucho y que muchas veces lo hacen muy bien sobre sobre su estado o sobre su padecimiento, pero que en realidad se ahorran, se están ahorrando todo el esfuerzo que es de asociar libremente. Bueno, yo en principio trabajé hasta aquí. Esta es mi recorte de esta clase, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Los veo muy calladitos. Dicho de menos, lo de estar en clase, todos, escuchar las interrupciones. Es muy importante que lo interrumpan a uno. Bueno. Ya sabéis, la próxima clase es el 9 de abril. No la próxima semana, porque la próxima semana es festivo. El 9 de abril vamos a tratar el tema este que comentábamos, que es el falso reconocimiento en el análisis que lo va a impartir la doctora Pilar Rojas Martínez por este mismo conducto. Y nada, pues esta este era el tema. Hay cuestiones que han quedado seguramente abiertas, alguna nos habrán llamado la atención. Bueno, al final al final Freud, pues termina un poco metiéndose un poco con con la cuestión. Él dice que es para hacer un poco de tiempo también para permitirles hacer alguna pregunta. Habla también de que a él no le gusta o él prefiere que durante el trabajo analítico pues el paciente no lea ningún tema de psicoanálisis. es que mejor no no sé ningún texto de psicoanálisis porque eso es lo que normalmente sirve más de obstáculo que pero bueno a veces también sirve de clarificación ¿no? para los pacientes que no que no estudian psicoanálisis por supuesto y bueno pues también señala que la que en ningún caso a la familia se le puede permitir pues recomendarles la lectura de algún texto psicoanalítico porque lo único que hace es apresurar las resistencias que ya de por sí la familia tiene tiene con el tratamiento en fin es importante y creo que sería interesante confirmar esta cuestión esto de que es importante que el psicoanalista cumpla cumpla con las normas equivalentes a la norma general de la asociación libre es decir que no haya selección que no interrumpa con sus ambiciones ni con sus deseos ni con sus expectativas que que sea correspondiente con esa regla general de la asociación libre que el paciente está cumpliendo eso me parece que es una cosa importante de esta de estos consejos al médico el psicoanálisis tiene que transcurrir en la abstinencia es decir que el psicoanalista no tiene que interrumpir con sus prejuicios o con sus conocimientos o con sus ideas el normal desarrollo del psicoanálisis interesante esta cuestión de la de este texto de de amenaza que es muy muy que se llama la transmisión en psicoanalisis os lo recomiendo es un texto muy muy hermoso y que te clarifica mucho sobre sobre lo que es la la tensión flotante ¿no? en fin bueno por nada compañeros si no tenéis ninguna otra pregunta a ver si por aquí nada todo entonces nada pues seguimos conversando seguimos trabajando leyendo a Freud y nada los espero los esperamos el 9 de abril que pasen unas felices vacaciones ¿vale? un saludo hasta luego gracias por venir hasta luego ¿vale?